Estamos iniciando la actividad con mucha expectativa, después de estos dos años de pandemia casi, estamos con mucha energía para comenzar, todos los adultos mayores están muy enérgicos, con mucha expectativa, ya hace una semana que se largaron las inscripciones y que están ansiosos de comenzar. Se han organizado dos comisiones. Exacto, vamos a empezar a trabajar en dos comisiones, los días lunes y miércoles con 40 y los martes y jueves con 40 alumnos. Y el día viernes estaríamos todos juntos trabajando las dos comisiones en una jornada más recreativa. ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a realizar en esta escuela de verano? Principalmente nos vamos a centrar en el trabajo en pileta, en trabajo de enseñanza y natación, gimnasia en el agua y actividades recreativas y con relación al ayudar a la calidad de vida de los adultos mayores. ¿Las personas que están participando ya han venido años anteriores, hay algunos nuevos? Mira, en su mayoría hay gente que haya venido en otros años, pero este año se ve gente nueva que han comenzado, que han apostado a este proyecto, así que bueno, hay muchos que le decimos que ya son conocidos, que son viejos conocidos nuestros, que hacen que el ambiente sea mucho más agradable, porque ellos ya nos conocen a nosotros, nosotros nos conocemos a ellos, sabemos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, entonces es mucho más fácil para los profes trabajar y poder guiar actividades acorde a lo que a ellos les gusta. Y se ve que están muy entusiasmados, muy contentos en este primer día. Sí, se los ven muy contentos, si bien han faltado porque estas primeras semanas son de organización, de que cada uno se empiece a organizar con sus cosas en su casa, organizarnos nosotros acá y demás, pero se los ven muy contentos, muy entusiasmados. No nos olvidemos que fue la edad más perjudicada con todo el tema de la pandemia, hay gente que ha tenido que quedarse sí o sí en su casa, gente que por lo general ha sido siempre muy activa, que siempre ha estado en todas las actividades del PEAM, al aire libre o actividades dentro de los diferentes talleres que ofrece el PEAM, entonces ellos han sido los más perjudicados y al volver a esta actividad, al volver a reencontrarnos en estos espacios, ellos tienen una emoción tremenda. Hemos tenido adultos mayores que han llegado llorando de la emoción de que se vuelven a reencontrar acá nuevamente. Con muchas expectativas, después de un año, como sabemos, de público conocimiento, de emergencia sanitaria, bueno, comenzando de a poco, con niños nuevos, profes nuevos, hoy la verdad, bueno, fue un número más reducido de lo que estamos acostumbrados en otras temporadas, pero bueno, de a poquito se van a ir sumando y en enero sí, ella sube lo que es el número de niños. ¿Aproximadamente cuántos chicos están participando? En este momento están participando un número de 170 niños aproximadamente, y bueno, esperamos un número mayor, como bueno, es costumbre de todos nuestros años. ¿Cómo se han organizado las actividades? ¿Cómo van a trabajar los grupos? Bueno, venimos con la misma modalidad de años anteriores, tenemos divididos los grupos por edades, recibimos de 4 a 14 años y los dividimos por edades. Bueno, manejamos diferentes ejes temáticos, como son vida en la naturaleza, juegos recreativos, predeportivos y actividades de natación. Natalia, si bien hoy es el primer día, se hizo la presentación, ¿cómo ven a los chicos? ¿Están entusiasmados? ¿Hacen alguna pregunta, alguna consulta? Sí, la verdad que muy entusiasmados, bueno, después de que el año pasado no pudimos tener nuestra escuela de verano, la verdad vienen, los notamos muy contentos, con muchas ganas, bueno, súper alegres, con los profes, cariñosos, obviamente se extrañaron, bueno, con muchas expectativas y esperemos que sea un verano fabuloso. ¡Gracias!